como estamos mis amigos saludos a todos miren que estamos nosotros tan felices acá llevándoles un vídeo saludos ahí a nuestro amigo álvaro que a veces comenta bien y mal pero todo sea por la mejoría del canal verdad y saludos ahí a patito también que siempre está ahí al pendiente de nosotros y otras personas que quizás no los tiran como críticas fuertes en ocasiones sí pero hay que reconocer de que hay que mejorar algunas cosas verdad yo vi un sinfín de comentarios ahí en el canal cuando hice los vídeos de entregando lo de las cajas algunos comentaron respecto a la doña estela ya algunos que quieren que se le entre en a los albañiles pues le voy a informar a todos ustedes cómo funciona todo esto verán en su momento cuando nosotros sacamos las cajas pues toda la ropa los suscriptores donantes quieren ver el vídeo porque en su mayoría de veces ni ni ya ni se acuerdan de lo que mandaron verdad entonces yo tengo que hacer los vídeos y después ellos me mandan captura o me mandan mira nelson esto es para tal persona esto lo puedes regalar esto es para ti esto es para maricel esto es para cat y esto es para oti así sucesivamente pero esto pasa hasta que después ustedes hayan visto los vídeos pero hay cosas de que si tienen toda la razón y el detalle acá es con team unos lo lo toman de esta manera que tiene es el que menos recibe pues están en toda su razón y tiene cuantos hermanos tiene siete hermanos o sea es un número bastante grande el cual ya la suscriptora pues me dio total autorización e incluso habían cosas que me había mandado para mí pero se le perdieron las etiquetas verdad o sea ya como esta caja ya aproximadamente como unos seis o siete meses de envío entonces ya no aguantaron las etiquetas pero igual le digo yo a los chicos de que no y ellos se dan cuenta a mí casi no me es lo que me envían a mí eso es lo que lo que he tomado de ahí para allá escasamente ha agarrado algunas cosas como por ejemplo una prenda le mando a la suscriptora será que lo puedo tomar y me dicen si tomas para a pesar de que yo soy el encargado pero igual siempre tengo que abocarme a los suscriptores algunos comentaron ahí también mi familia pues todos ven mis vídeos mi sobrina mi mamá mi hermana todos miran los vídeos y algunos comentarios dicen el son tú solo piensas en los casos nunca piensas en tu familia tienes una mamá tienes esto y lo otro por favor dale pero para ser sincero qué pasaría si yo agarre una caja mire mamá tenga una voz todo el hate que me hubieran tirado hubiera sido a lo masivo a que solo familia está descubriendo por eso miren cuando fue lo en la canasta cuando fue lo del día de las madres a mi mamá ni tan siquiera una canasta le di porque yo sabía que el tipo comentarios me llevan a llover bien fuerte entonces igual mi mamá siempre obtiene su regalo de parte de mi persona pues ya es muy aparte detrás de cámara verdad algunos dicen que en su mayoría fueron mi familia los únicos familiares son mis dos tías y mi abuela que tienen sus alumnos aquí de ahí para allá todos en este caso marisela vino una su hermana también y su mamá o ti su mamá tim su mamá todos vinieron verdad entonces es porque tienen vínculos con la escuela verdad no mi familia es el que menos yo tomo de estas cosas para dárselos verdad yo quiero explicarles esto que les quede bien claro que yo no no me gusta igual los patos que le digo a ti ahorita que la suscriptora yo le dije va que o ella me dijo que podía hacer lo que yo quisiera si yo quiero me agarro toda la caja pero no verá entonces ahorita a ti muestra ahí acá le vamos a hacer casos no es que le hagamos casos sino que también o sea se lo merece el patojo pues y porque trabaja y porque tiene hermanos que mantener le digo a los chicos increíble como esto de las cajas ha beneficiado de gran manera porque no tengo rato de no comprar zapatos casi solo zapatos de vestir por dios tengo más de un año de no comprar zapatos solo zapatos de vestir verdad que en su mayoría de los que mandan son tenis tenis de a veces ya los han usado para mí son nuevos pero yo los uso sin ningún problema esto me han mandado también el pantalón también todo todo increíble como a mí me ha ayudado no digamos o ti que ha recibido una caja solito para solita para ella marisela también caja solo para ella y no me recibió una caja el que no recibió solo para él es chamoy pero han recibido sus cosas verdad entonces aquí está agustín y nada y me dijo que cogiera unas prendas y ya las escogí y aquí es donde vamos a montar chagas a la bolsa general es para chupitos chupis chupis pequeños para David y este pues es una sobre fundas para las armadas eso ella también para que ponga tu cabeza ahí otra sobre fundas otra sobre fundas para la carina el paz aquí un suéter con palayicene o para carina para carina cualquiera de los dos aquí viene otro para chupis me un sudadero mediano otro suéter para las niñas Un pantaloncito como para Chupi, veas que eres pan, como para dormir, para mi mamá, para doña Blanca, una calzonetilla para Chupi o para David, para Chupis, para Chupis, una camisa manga larga para los Chupis, yo digo para los Chupis porque no sé a quién de los dos le va a quedar, porque mucha gente le ha preguntado a mi mamá si son gemelos, como son casi del mismo tamaño, no, no son gemelos, uno tiene seis y el otro tiene cuatro. Yo creí que eran gemelos también. Un vestidito con manga larga, como para la Karina, una calzoneta. Para tu mamá. Le doblele a don Prudencio. A don Prudencio. Una blusita. Es una caladera. Como para el Jonathan. ¿Que yo te lo ve? No sé para quién le queda. Para Jonathan. Para Jonathan. Vamos a darle de todos tamaños, tí. Como que fuera un marimbo, así salteadito. Para tu mamá. Para tu mamá. Para tu mamá. Eso, una blusa. Para el Chupis media para David. O para David, o para el Chupis. Creo que el David es poquitillo, más gordito que el nene, el color del morinito. Para tu mamá. Para tu mamá. Para tu mamá. Para tu mamá le queda la Karina. Son para la Karina. La Karina. Un peine. Un peine. Un peine. Para alisar los colochos. Una blusa. Para la Yesenia. Para la Karina. Una chumba. Impremiable. Para Karina. Una camisa de botón. Como para mi mamá. otra blusa para mi mamá cuando sienta frío cabal una faldita con para la Karina un suéter con para la Karina o para la Yiceni, cualquiera de las dos es para la Yiceni para Yiceni cabal ¿Llevate esto también, vete? ¡Ah! ¡Mua! a tu mamá que bonito el dolor que suelta la ropa de allá un caballito con cacho un unicornio con fallecenia un short con fallecenia ¿no fue esta que te llevaste? no, fue el otro otro short igual otro unicornio como para la Yiceni ahí con este cabalaje es para la Karina como para la Karina que bonito a ver que van a decir a ver que van a hacer ahí van a andar todas las semanas a estrenar es para tu mamá y hay otro como para mi mamá de piña ¿que van a dar? ¿que van a dar? es un pan otro pan otro pan un pan para tu mamá 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 ese le queda a la... a la Karina a la Karina a la Yiceni está más caliente ajá como para Karina otro por acá como para Karina para Yiceni es un pantalón para dormir para dormir como para mi mamá ajá o para tu novia para el novio para el novio un pantalón que venía ahí que ese sí me queda a mí ajá lo que nos mandamos a pegar que ropa así para el tamaño tuyo casi no viene ni para el mío Solo para gente pequeña y... Un par de calcetas. Para los chupis. Una mochila para los chupis. Para la garrema. Es para... Para el frío. Un suéter para el frío, como para mi mamá. Y esto es para Marisela, dice Luisito. Sí, ahí estaba en la bolsa. Ah, es tu bolsa. Sí, ahí es una. Un chaleco, ¿cómo se llama eso? Un chaleco se llama? Sí. Todo te queda a vos. Sí, como cuando salimos también. Un suéter abajo. ¿Qué gorra para tus celulares? Para el frío, ¿verdad? Un gorro también. Un pantalón. Como para el Jonathan. Ajá. Ya de los varones, él es más pequeño. Sí. Sí. Para el Jonathan. Para el Jonathan. Otra para el Jonathan. Es con la Karina. Con la Karina. Como para Karina. New York. Nueva York. Miren. Cargado, Tim. Tómese una foto cargándolo, Tim. No hombre, así como el Chavo del Ocho. Ah. Como Santa Claus. Ahí está. Ya te vas, Tim. Adiós, Tim. Que te vaya bien. Está bien. Pues acá está. No sé si acá Otilia nos hace el favor de decirnos para qué otros casos fue que empacaron. Porque ellos fueron los encargados. Y quizás acá también deje una fotografía. Tim ya había tomado unas cosas por tu cuenta. Sí. De la misma manera le envié fotos a la suscriptora, ¿verdad? De lo que tomaron cada uno. Entonces ella me dijo. No. No hay ningún problema. Solo lo que va especificado. Pues eh. Tienen que entregarse de ahí para allá. Pues tú decides. Todos me dicen así. Yo le digo. Comparto con todos. Y quiero aclararles también. De que si se van a encontrar cosas. Así como para Edgar, el varón y los sabinos. Claro que se les van a dar. ¿Verdad? Oti, por favor. Menciona la lista. Las personas que ya están acá. Y empacadas las cosas. Sí. Empacamos para doña Elba. También para el caso de doña Erlinda. Eh. Para doña Glenda. Para doña Glenda y también y don Evert. Pues ellos ya se le entregamos también. Y pues. Aquí en otro caso, sí. Este. Doña Erba. Doña Estela. Doña Estela. Ah, doña Estela. Y para doña Juana. Doña Juana. Ah, sí. Doña Juana. Ellos son los que ya. Son los que ahorita para dárselo. ¿Cómo le hacemos? Es que ir a la vuelta. Es que ir a la vuelta. Porque como ahorita ya sacaron los dos puentes de aquí. Que venga mejor el señor. Ajá. Porque ya creció el río. No que por ahí se podía pasar. Pero ya creció ya. Ajá. Hay que esperar que baje. Sí. O por la canoa. Sí. Entonces. Eh. ¿Cómo se siente Agustín? Sí. La verdad que yo. En los primeros videos de la. De. Cómo abrimos las cajas. Ay, para doña. Le mandaron. Le mandaron. Yo no puedo hacer nada. ¿Verdad? Ahí sí que el buen gusto de la suscriptora. Sí. No pues. Me siento muy contento. Porque. Que. En verdad. No. 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 No me esperaba. Esa. Noticia que dijo. Con eso. Más que. De parte de la suscriptora. Que le había dado. Esto. Le había dicho. A veces. Agarraron unas prendas. Para mi familia. Como yo. Siempre he dicho. Yo siempre. Estoy agradecido. Con lo que. Que me regalen. Porque. Ya eso. Pues ya. Es algo que nos va a servir. A nosotros. ¿Verdad? Porque. Como decimos. Que todo. Todo lo que. Lo que viene. Pues. Bienvenido. Igual. Para las personas. Que. Que. Se les va a entregar. Y. A las que ya se les entregaron. Pues también. Son agradecidos. Porque. Hemos visto. Cuando. Lo entregamos. Y ahí. Le dan. Las gracias. A la persona. Que ella. Lo ha enviado. Así como yo. Lo estoy haciendo. Ahorita. También. Que estoy muy agradecido. Con Dios. Y con ella. Pues. Porque. Ella es la que mandó. Esta caja. Bueno. Solo quería aclararles. Igual. Ya entregamos. Y ahí estarán viendo. Los videos. También. A quienes. Serán los beneficiados. Y gracias siempre. Por opinar. Déjenle ahí. Sus comentarios. A todo el grupo. Nos vemos. En una próxima. Sí. Sí. No. No.